Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de Garfield Click Playmobil Bueno, mirad, 71.204 esta cajita de nuestro carrito de sanitario de emergencia que se puede usar en un montón de lugares de nuestros dioramas, ¿vale? Vamos a ver qué contiene, vamos a ver cómo es Así que empezamos, no se lo pierdan aquí, en Garfield Click Playmobil ¡Empezamos! Bueno, pues vamos a abrirla... bueno, no, no vamos a abrir Vamos a verla, porque abierta ya está La habéis visto en TikTok, la habéis visto en Instagram Y la verdad que es bastante chulo, ¿vale? Ya hice un pequeño videillo, pero me gusta enseñaros las cositas, ¿vale? Me gusta verlas abiertas y enseñaroslas a vosotros Este carrito normalmente se usa para el deporte Sobre todo en campos de fútbol, ¿vale? No es mi idea, porque sabéis que yo no monto eso Pero sí que le vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca ¿Dónde podemos usar este tipo de carrito? En la playa, en el puesto de socorro En el parque acuático En una feria En un evento, en un biograma navideño Como el pasado que montamos, ¿vale? Pues se puede tener Son las circos Infinidades de cosas que podemos utilizarlo, ¿vale? No tiene que ser solamente eventos deportivos Que también para los que montéis campos de fútbol Viene con tres fris Con tres fris 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 Viene con tres figuritas, ¿vale? El carrito, una camilla Y un maletín El vídeo anterior Era la última caja que nos quedaba Ya solo nos falta la ambulancia Este está muy chulo, ¿eh? Este está bastante chulo, la verdad Mola 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 La verdad que mola Bueno, pues Sin más Las instrucciones como siempre La colección entera de esta línea Y vamos a ver Que nos trae por aquí Estas tiritas en forma de pegatina Que ya he dicho que no las suelo usar Vamos a poner esto por aquí Por aquí Vale Vamos ahí viendo las figuras Poco a poco Y en qué consiste El carrito Ahora vemos el carrito La primera figura Es Como ya os he dicho Es un jugador de fútbol Que de momento En mis dioramas Se va a quedar En la caja De los muñecos ¿Por qué? Porque es el primer jugador de fútbol Que tengo No tengo más Aparte No suelo montar No suelo montar Este tipo de De dioramas Este tipo de cosas Pero de momento Viene con un collarín ¿Vale? Y con una cinta Tintada en la cabeza Que ya esa cabeza Si la queremos utilizar Las dos cosas No podemos Pero bueno Se cayó Tampoco nos interesaba mucho Nos viene con un balón de fútbol Esto si le vamos a dar uso Porque tenemos Ningún punto de cosas De ponerlo Viene con este maletín Tipo lona Que si viene serigrafiado ¿Vale? No es una pegatina Como en En la otra cajita Que es una pegatina Nos viene con este Regulador de Bolsa de Suero Para los que entendáis Este tipo de Aparatos Es una bolsa de Suero Con una muñequera Para introducir el suero En el cuerpo Viene Con el Que dice ser El conductor Del Carrito Porque viene un chico Y una chica Que viene con esta Indumentaria Guantes Puesto Gafita Y una mascarilla Este Me gusta la uniformidad Porque viene con pantalón largo Bota Y la parte de arriba Abrochada No como lo que ya hemos visto Que uno viene de una manera Otro de otra Que es el caso De la sanitaria Ayudante Que viene En manga corta Pantalón corto Y zapato También viene con mascarilla ¿Vale? Y sin serigrafia por detrás Ninguno de los dos Que ya yo lo hubiese serigrafiado A este tipo de figuras Emergencia O emergencia O en el idioma que quieras Y ahora Nuestro carrito Nuestro carrito Que no deja de ser El típico carrito De mini golf ¿Vale? Nos trae Un cajón En este lateral Donde vienen Más Artilugio De Emergencia En este caso Nos viene Una Bala de aire O sea Para poder dar Oxígeno al paciente En Vía Aérea Con La Mascarilla Para ponérsela Al paciente En boca Esto En el Argot Técnico Sanitario Se conoce como Ambu Esto es un Ambu Es un Ambu Lo que se usa para dar Oxígeno Manual Al paciente Esto En el Cajoncito Luego viene Este tipo de camilla Tipo helicóptero Camilla de Emergencia Rápida ¿Vale? Que se acopla En el lateral De Nuestro Carricoche Y Un Sillón En la parte Trasera Para acoplar A nuestra Sanitaria Mientras Mientras que Transportamos Al Al paciente Y en este Ladito Pues aquí Se colocaría Lo que es El El Maldí ¿Vale? Una referencia Que no es muy grande Una referencia Bueno Medianita La caja Quizás Es más grande Para todo Lo que trae Pero Dentro De que Ya tenemos La colección Completa De El equipo Nuevo De Emergencia Aunque yo Este más lejos Este es Oreo Mi gatito Que siempre me Acompaña Y nada Esto ha sido Todo Espero que os haya Gustado esta referencia Darle a Me gusta Seguirme Tanto aquí En Youtube Como en TikTok Como en Instagram Y os espero En el siguiente vídeo Un saludo a todos